Baby I'm a boogaloo Hey I'm a boogaloo Yeah I'm a boogaloo Hey Hey Come on Gene Gene Olivo Gene Gene Baby, you can see music Baby, let's go Baby, vamos a hacer esto Baby, I'm a Boogaloo Vamos todo el mundo Es algo nuevo, nuevo Come on everybody Haremos esto nuevo, baby Baby, what? Ay, ay, ay Boogaloo Baby, you This is our Boogaloo Nuevo estilo para ti This is our Boogaloo I'm a Boogaloo Oh baby, yo tengo algo nuevo By my Boogaloo Drama Boogaloo Drama Boogaloo Drama Booga ¡Eh eh! ¡Wow! Ahí! ¡Aii~! ¡Es easy! ¡Rrrrr! ¡Rrrrrrrr! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!